Camina muy cerca de las vías, pierde el equilibrio y cae. El metro está llegando. El hombre solo tiene tiempo de colocarse en posición fetal. El maquinista activa el freno de emergencia, pero no hay tiempo suficiente. El tren le pasa por encima. Los bomberos lo sacan de entre las vías. Ocurrió el pasado 23 de septiembre. Lo grabó una cámara de una estación en Buenos Aires. Lo llevan al hospital y, tras permanecer unas horas en observación, es dado de alta. Muchos más daños sufrió esta otra joven, que se desmayó también cuando venía el tren. Ocurrió en las mismas vías, en la misma estación, el 18 de abril. Se precipitó por el hueco entre un vagón y otro, ante la sorpresa de todos los viajeros. 12 días permaneció ingresada hasta recuperarse de todas las heridas.